Este gran disco de Vivir en el Pecado es un éxito, que bárbaro, muchas felicidades. Muchas gracias. Pero no todo ha sido un éxito en su vida, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Hace cuánto nos conocemos, Marisol? Hace veintitantos años. Veintitantos, sí, 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 o sea. Sí, tenemos... ¡Veintisiempre! ¿Te acuerdas del primer grupo que hicimos, Vicky? De los... Los Payaxons. Los Payaxons Five. Los Payaxons Five. Tenemos un... ¿Qué creen? Traigo el disco. ¡No! Traigo el disco. Yo regalé esa foto. El sencillo de este disco de... Cinco, desde aquí te brinco. Hazte Payasito. ¡Qué buena ropa! Esa está bien divertida, me encantaba así. ¿Quieren recordar? Vamos a recordarla. ¡Venga! Cinco, seis, siete, ocho. Somos un gran grupo y nadie lo va a negar. Pero ¿a dónde vamos a cantar? De aquí para allá. A este Payasito de allá, pa' acá. Con tu bracito horror, pa' atrás. Agachadito, así yo sé que más te gustará. ¿Para dónde? Oye, todavía como que se me olvida la canción. Se me olvida el bueno de los paros. ¿Quién puso esas coreografías? Yo puso el del bracito. El de... ¡Wow! Tú hiciste así porque te acordaste de algo. De ahí nació... De ahí lo del pepino y todo. Pero sí, mira, qué recuerdos. Sí, me acuerdo que quisimos hacernos más pop, ¿te acuerdas? No, éramos fresas en ese tiempo. No, fresas nos volvimos cuando hicimos el de Timbaichichi. ¡Traigo el álbum! ¡Fresísimas, no! ¿Qué tal, Mario? Sí, esconde la papaya que ahí viene el gordo. Sí, sí, sí. Y el éxito, panzón ahora. ¿Te acuerdas que yo estaba gordo en ese tiempo? ¿Panzón ahora? Sí, panzón ahora. ¿Tú crees que nos salga bien? ¿La quieren escuchar o no, público? ¡Sí! Sí, damas y caballeros, somos Timbaichichi. ¡Timbaichichi! ¡Otra somos dos bombones y tú un pobre panzón! Sí, un pobre panzón. Pues si le entro a la tragada, esta es mi perdición. Tratamos de ponerte en forma, pero no sucedió. No, no sucedió. Muchos kilos has ganado, para ya, por favor. Para ya. No lo sé. Para ya. No lo sé. Para ya, si no paras tú, vas a estallar. ¡Ay, güey! Buenísima, Rafa. Bien fresa. A ver si hacemos un reencuentro, ¿no, muchachos? Sí. Pero bien ensayado, ¿no? Bien ensayado. Sí, por eso nos salió un poquito feo, ¿verdad? Sí, pero mira, después me corrieron a mí y se quedaron y formaron horóscopos de Durango. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay. ¡Ay! ¡Gracias!